En el capítulo de hoy te voy a explicar la regla del 1%, de cómo pequeños cambios en nuestro día a día pueden suponer un gran cambio con el paso de tiempo, y cómo puedes usar estos cambios para alcanzar los resultados que quieres. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 64 del podcast Quiero Ser Rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Un cambio de solo el 1% puede parecer poco, incluso insignificante. Alguna vez he hablado de esta técnica con personas que me han mirado muy extraños y no han entendido nada. Hoy voy a intentar explicar la regla del 1% una vez más, espero esta vez tener un poquito más de éxito. Estamos a principios de año, y principios de año siempre tenemos planes y objetivos para realizar a lo largo de todo el año. A mí personalmente me gusta tener un planteamiento a más corto plazo, y pensar en 3 o 4 meses. Yo te propongo que para tus propósitos de este año 2019 sea usar la técnica del 1%. La técnica o la regla del 1% consiste en realizar pequeños cambios y conseguir pequeños objetivos que solo nos supongan una mejora del 1% respecto a nuestra situación inicial. Y te pongo algunos ejemplos y metas para que puedas aplicar el 1%. Cobrar un 1% más este año que el año anterior. Ahorrar un 1% más. Invertir un 1% más. Conseguir un 1% más de rentabilidad. Tomar un 1% de mejores decisiones. Descansar un 1% más. Estar un 1% más en forma. Haz lo que quieras, pero haz un 1% mejor. Si estás pensando en la inflación y que tener un 1% más es una forma de estar perdiendo mucho dinero, bueno, espera un poquito. Si trabajas por cuenta ajena y solo tienes un ingreso, pues puedes plantearte conseguir otro ingreso, un segundo ingreso. Un ingreso que sea solo del 1% de lo que estás ingresando, por cuenta ajena. Si estás cobrando 20.000 al año, pues el 1% de 20.000 son 200. Tienes que conseguir ingresar 200 euros de una segunda fuente de ingresos este año. ¿Lo puedes hacer? Vamos con un segundo 1% más. Ahorra el 1% más que el año pasado. Si has estado rendiendo 100 euros al mes, ahorra 101. ¿Lo puedes hacer? Aumenta la rentabilidad de tus ahorros un 1%. ¿Cuánto has conseguido de rendimiento por tus ahorros el año pasado? Aumentalo un 1%. Si has conseguido un 4%, no pases el 5%. Simplemente un 0,04 más. ¿No puedes conseguir ese 4,04%? Te acabo de poner tres ejemplos, pero puedes intentarlo con muchas otras cosas. Vamos con un ejemplo no financiero. Mejorar el 1% de tu alimentación. Bueno, imagínate que Jesús, por poner un nombre al azar, que el 1 de enero decide dejar de beber refrescos azucarados cada día y empieza a beber agua. ¿Crees que su salud será diferente el día 10 de enero? No, seguramente no. ¿Y el 1 de febrero? Pues no, tampoco. Estos cambios no son percibibles de momento. Vale, pero dentro de un año, o mejor, dentro de 10 años, un pequeño hábito sumado durante muchos, muchos días, hacen un gran cambio, y ya no te digo nada dentro de 40 años o después de una vida completa. Venga, te pongo otro ejemplo, el deporte. Hacer 5 minutos de ejercicio puede que creas que no es suficiente para estar en forma. Pero imagínate la diferencia entre una persona que no hace nada y una persona que hace 5 minutos de ejercicio todos los días durante los 365 días al año. ¿Piensas que a final de año van a estar en igual forma física? La magia del interés compuesto y, por tanto, del 1% es que las mejoras se suman a las mejoras anteriores. Mejora solo un 1%. Una vez conseguido, vuelve a por otro ciclo. Mejora otro 1% más. Y una cosa más. Te he hablado de tus objetivos para 2019. Conseguir un 1%. Pero démosle una vuelta más. ¿Qué tal si lo complicamos un poquito más? No busques el 1% anual. Búscalo mensual. ¿Puedes ahorrar 100 euros al mes? Pues este mes, de enero, aumentalo un 1%. Tu reto para febrero consiste en 1% más, pero ahora un 1% más que en enero. Invierte un 1% más, ingresa un 1% más, o lo que sea. Marzo de 2019. Ahorra 1% más que en febrero. Abril de 2019. Ok, creo que ya te puedes hacer una idea de la técnica del 1%. Un 1% puedes pensar que en 12 meses es un 12%. Un 12% en un año es algo increíble, pero realmente no es exactamente un 12%, ya que el interés compuesto, que es mejorar sobre una mejora anterior, pues si estabas ahorrando 100 euros al mes en diciembre, ya estarás ahorrando 112,68. Gracias al interés compuesto. Y esta es la píldora de esta semana. Aprovecha ahora que acabamos de empezar el año y tenemos más energía y estamos más mentalizados para poder conseguir un cambio a nuestro favor. Y esto es todo por hoy. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia, te puedes poner en contacto conmigo en quieroserrico.com barra contacto o en el correo electrónico hola arroba quieroserrico.com. Hasta la semana que viene y felices reyes.